Como hecho de despedida de la Oficina Municipal de la Juventud en este verano 2018, traen a Angol el evento cumbre del reggaetón. Como hito, invitación para todos los jóvenes de la comuna para que asistan y participen. Que va a ser este sábado 17 a partir de las 21 horas en lo que es el Parque Ex Escuela Normal, en el anfiteatro que tenemos para este tipo de eventos, donde tenemos un tremendo invitado, que es el doble oficial en Chile de Maluma, Las fechas del verano son para reunir tanto a jóvenes como adultos y el Departamento de la Juventud. En conjunto con la Municipalidad de Angol, se pusieron de acuerdo para que este mes de febrero fueran a darle cabida tanto a abuelitos, adultos, niños y jóvenes para disfrutar de cada una de las actividades musicales. Este sábado terminamos como Oficina de la Juventud, como departamento, en nuestras actividades de verano y cerramos con esta cumbre de reggaetón que logra una convocatoria cercana a los 2.000 jóvenes que cada año participan de esta actividad. Así que este año trajimos al doble oficial de Maluma. Tiene un muy buen show, ya tuvimos la oportunidad de verlos. Al igual que el show de Chayán, que estuvo anoche en el Día de los Enamorados, que tiene una voz muy parecida, baila, canta. Y Maluma, por este otro lado, igual en el género del reggaetón, de la música urbana, es el doble oficial acá en Chile. Así es que invitamos a toda la comunidad angolina, a todos los jóvenes de Angol y los alrededores también. También hay jóvenes que vienen desde las comunas cercanas, como Renayco, Tijeralco, Yipuy, los sauces de acá, que puedan participar y sumarse en esta actividad que es pensado justamente en ellos, en la comunidad. La invitación a la comunidad es asistir este sábado 17 de febrero a deleitarse con el show preparado por Jean-Philippe Blachard, el hombre que es el doble oficial de Maluma en Chile. Y reiteramos que la Oficina Municipal de la Juventud, con esto, marca el hito del fin del verano para ellos.